Lo que ha sido hoy esta sesión en la subcomisión y donde, como dije al comenzar el programa, la señora Elizabeth Astete, ex canciller, ha reafirmado que el señor Sagasti sabía de su vacunación, que recibió una suerte de anuencia, de permiso, de visto bueno, el señor Sagasti lo ha negado, ha entrado a tallar la señora Bermúdez en boca de la señora Astete, la señora Bermúdez lo niega, pero la señora Mazzetti ha aparecido en escena y ha dicho que ella no sabía nada, que su decisión, o mejor dicho, el hecho de vacunarse subrepticiamente tenía que ver con que en el ministerio se estaban contagiando casi todos los funcionarios y que fue una decisión suya. Les ofrecimos al doctor Juan Peña, abogado de la ex canciller Elizabeth Astete, precisamente el doctor Peña ha estado en la sesión de hoy. ¿Cómo está usted, doctor Peña? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Hola, Jaime, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Precisamente para poner en contexto las cosas y hacer un brevísimo resumen de lo que ha señalado la señora Astete y lo que ha respondido la señora Mazzetti, veamos usted, yo y nuestro público, pequeños extractos de esa declaración y comenzamos con la entrevista. Adelante. Sí, claro. Con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional. Lamento profundamente haber recibido la primera dosis de la vacuna de Sinopharm y no haber analizado ni cuestionado debidamente la opción de vacunarme. El día en que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde el presidente haya sentido o cosas semejantes. Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado y eso es algo que me va a acompañar toda la vida, pero me temo que en esa parte de la conversación o no he estado o no he tenido yo conocimiento de esa parte de la conversación y eso sí me temo que tengo que dejarlo claro. Esta última declaración quizá debe ser materia de la primera pregunta. Aquí estamos en una suerte de dichos, entre dichos, afirmaciones van, afirmaciones vienen. Lo cierto es que la señora Astete había colocado en su argumentación la participación, la presencia de la ex ministra Mazzetti y la ex ministra Mazzetti en el contexto de decir que el señor Sagasti sabía y pregúntenle a la señora Mazzetti. Bueno, se la ha preguntado a la señora Mazzetti y dice que no sabe nada, lo acabamos de escuchar. ¿Qué tiene usted que responder? Bueno, dice que no lo recuerda. No dice que no lo niega, dice que no lo recuerda. Muy políticamente hablando, dice que no lo recuerda. ¿Y para eso usted es una efímera amnesia o qué? ¿O una conveniente amnesia? No lo sé, en realidad entiendo que por el momento que se está viviendo es muy conveniente no recordar algunas cosas y no aceptar algunas cosas. En realidad, hoy en día me sorprende mucho que tantas personas y tantos periodistas llamen a los políticos, a las personas que los representan y funcionarios públicos en decir la verdad, pero cuando se dice la verdad no se les cree, a menos que tengas un papel que indique que le has pedido o que le has informado a alguien de algo. En realidad, se están tratando de suponer de que la embajadora Cete estuviera como una grabadora en todo momento, lo cual por la persona que es y por los valores que tiene, no es concebible que una persona como ella ande de esa manera. ¿Y cuál sería la intención de, digamos, primero no decir que el señor Sagasti sabía en su carta de renuncia, que es un argumento también que se ha echado mano o del que se ha echado mano, y luego decir que sí? ¿Por qué primero no y después sí? Mira, en realidad, como lo comentó ella también en la entrevista hoy ante la subcomisión y también lo hizo en una anterior oportunidad ante la comisión especial, lo único a diferencia es que una es reservada y esta última bien se ha sido pública, es que la intención en su carta es una carta para la opinión pública. Los descargos que está dando hoy en día, y es una versión que la defensa conoce desde el día que asumimos la defensa, que es a los tres días de haber abandonado o, perdón, de haber renunciado al cargo, ha sido solamente en los conductos regulares, tanto como entre la comisión y entre la subcomisión. En realidad, la entrevista hoy en día me ha salido de la línea de la estrategia legal y de la estrategia que teníamos como defensa al dar una entrevista el día de hoy por la declaración que ha dado hace unos minutos el señor Fernando Vivas a Canal N, donde ha tratado de indicar o dar a entender que la defensa estaría induciendo a la embajadora CETE a decir esta versión o tratar de manipular lo que ella está comentando para, no sé, tener una suerte de tratar de buscar algún tipo de atenuante a su conducta, lo cual desde la declaración en la subcomisión hemos indicado que no es parte de ninguna estrategia. La conducta que ella habría tenido al vacunarse o al no vacunarse no tiene nada que ver y no tiene ninguna relación con que ella le haya informado al presidente de su vacunación. Entonces, que hoy en día traten de manipular esta información o que porque yo haya sido abogado de una persona o de otra persona, traten de desprestigiar lo que ella trata de decir. Porque en realidad no solamente he sido abogado del fiscal de la Nación en su momento, doctor Chávez, también he sido abogado de algunas empresas investigadas en el Club de la Construcción. Y lamentablemente eso no se dice. Lo que dice Vivas en una columna hace unos días es, y cito, Por cierto, Peña ya tiene experiencia lidiando con casos de eco político. Fue nada menos que abogado de Pedro Chávarri, defendiéndolo de las imputaciones derivadas de su relación con la mafia Cuellos Blancos. Sorprende que la ex canciller tenga una defensa que participó en un caso donde la judicialización política, enfrentados unos poderes del Estado con otros, llegó a cotas elevadísimas. Que de alguna manera tiene que ver el hecho de, o tendría que ver, digamos, sería un acicate para algo que todavía no conocemos y hay que desentrañar que su vinculación o su defensa con Chávarri podría estar, a ver, interpretémoslo claramente, asociada a una suerte de poder oculto que trataría de derribar el gobierno del señor Sagasti o ser un ala de alguna suerte de conspiración política. Eso es más o menos lo que se está diciendo, ¿no? Eso es lo que la defensa, como abogado independiente y como estudio, rechazamos totalmente. La única intención que tiene la defensa hoy en día es que tratar de asesorar jurídicamente al embajador Astete y es parte de que aún ni siquiera declaramos ante la Fiscalía de la Nación que hemos participado en las declaraciones testimoniales que se han vendido brindando tanto como el doctor Mara, como el doctor Bustos, como el doctor García y demás personas que están como testigos en esta investigación que es la 21-2021 que se sigue en la Fiscalía de la Nación, pero no hemos tenido. Es más, esta información que la embajadora ha indicado el día de hoy ante la submesión, la defensa ya la tiene desde hace un mes y medio. No es que recién la conozcamos y de alguna manera la defensa quiere politizar el caso o de alguna manera se quiere hacer conocido. Eso no es lo real. Si no, la defensa lo hubiera hecho hace un mes y medio y cada vez que ha tenido alguna llamada de algún periodista para poder dar una declaración, lo hubiera hecho. Como hemos tenido una línea y como la propia embajadora lo ha dicho, que la verdad es una señora muy honorable y de muchos valores, si hubiera sido distinto hubiéramos dado las declaraciones desde hace un mes y medio. Pero justamente comencé preguntándole por qué antes no y ahora sí. Es decir, ¿qué motiva a la señora Astete a decir, ah no, yo lo digo, porque además ha dicho, la Premier Bermúdez me dijo que no salpique al presidente. La señora Bermúdez ha salido a negar esa declaración. ¿Qué pasó entre la renuncia con una carta pública, donde no se menciona nada de esto, y con la declaración ante el Congreso luego? ¿Qué pasó en ese interín? La renuncia la hace, como te comento, ante la opinión pública, sin ninguna asesoría legal. La hace ella de manera personal. Cuando la defensa asume el caso, le recomienda de alguna manera, y llegamos a un acuerdo entre las dos partes, tanto cliente como abogado, en no dar ninguna declaración ante nadie y solamente ante los medios regulares. Esto es Subcomisión, Comisión Especial y Fiscalía de la Nación. Todos tus colegas son testigos de que hemos tenido innumerables ofrecimientos para dar una declaración luego de que los descargos fueron filtrados al día siguiente de ser presentados. Nosotros no hemos tenido ni como defensa ni como investigada la intención de querer filtrar o politizar este caso. El señor Sagasti, cuando se refiere y da a conocer la salida de la señora Astete, utiliza una palabra que recordamos muy bien, traición. Y según los trascendidos que nosotros tenemos entre nuestros datos, había o habría existido una suerte de acuerdo entre el señor Sagasti y la señora Astete como para que ella no salga tan golpeada de esta situación. Y que el hecho de que el presidente se refiera a ella en esos términos de manera pública, traidora, digamos, hizo que la señora Astete repensara la situación y dijera ahora voy por Sagasti. ¿Es cierto? No, eso es totalmente falso. La defensa igual no conoce ningún acuerdo que hayan podido tener. Es más, si tú ves los comunicados y la carta de renuncia de la embajadora es del día 13. Pero perdóneme, discúlpeme, ¿cómo no va a haber acuerdos si lo que dice la señora Astete es que el señor Sagasti le dio la autorización para vacunarse? Eso ya suena a un solo acuerdo. No, 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 estás interpretando dos cosas. A ver, ella no le da autorización, ella le indica al presidente que se va a declarar. Él no da ninguna negativa ante esa posición. Va a vacunar. Al momento de su renuncia, así es, al momento de su renuncia, es cuando ella le entrega información respecto al pedido adicional de vacunas que recién ella toma conocimiento un día antes. Ella toma conocimiento de este pedido adicional de vacunas el día 12. Es el día 13 cuando ella solicita una entrevista con el presidente y con la señora Violeta Bermúdez. Esa entrevista el día sábado no se da, recién se da el día domingo. En la casa del presidente. Es ahí donde le entrega la documentación, lo cual ha dicho hoy día en su entrevista, y él le indica que no quiere dejar de contar con su presencia en la cancillería. Y además hay un ofrecimiento adicional a lo cual la embajadora lo rechaza y dice que de ninguna manera va a poder continuar con el cargo debido a que ha tomado conocimiento que la vacuna con la cual lo han inoculado ha sido no un remanente como ella creía y como todos en cancillería creían que era un remanente del ensayo clínico. Sino que había sido por un pedido adicional y que ella tenía documentación que sustentaba eso. Es por eso que ella renuncia y no acepta continuar con el cargo. De acuerdo. Ahora, ha hablado usted, la señora también, de unos diálogos por WhatsApp que probarían, que serían evidencia. Esos diálogos, ¿qué contienen o qué se puede saber que contendrían? Ella, al salir de la reunión que tiene con el presidente y con la doctora Pilar Mazzetti, al llegar a Torre Tarles, se comunica con el embajador Javier Sánchez Checa y le dice que efectivamente ya conversó con el presidente que no hay ningún problema y que da las coordinaciones para poder ser inoculado. Ante eso, el embajador Sánchez Checa se comunica con el doctor Málaga y ese es el WhatsApp que hemos de alguna manera presentado hoy en día. No en la conversación, quiero que queden claros hoy en día para que luego no se vayan a interpretar y luego quieren decir que la defensa hoy está mintiendo. El embajador Javier Sánchez Checa se comunica con Málaga y tiene un correlato de lo que se dice. Esas frases es lo que hemos apuntado. ¿Por qué? Porque cuando estalla toda esta bomba, lo que se le solicita al embajador Javier Sánchez Checa es que le reenvíen la conversación que tenía Sánchez Checa con Málaga. Lo que hace él, en vez de enviarle el screenshot o la captura de pantalla, es reenviarle los mensajes al celular. ¿Pero ahí no se involucra el señor Sagasti o a la señora Bermúdez? Lo que se indica en el WhatsApp, y lo hemos apuntado a la subcomisión, es que, te puedo leer un extracto si es que gusta. Brevemente, por favor. Para que lo puedas tener de alguna manera más claro, porque en realidad si es que no se ha pasado. Respecto a una primera pregunta que le indican al embajador Javier Sánchez Checa. Esta, entiendo que este tema de inoculación sería oculto, sería en privado sospecho, indica Málaga. A lo que el embajador contesta, entiendo que sí, pero conversaré con ella. Pues si bien no quiere cobertura de prensa, no le gusta ocultar las cosas. En fin, podrían decir también que su vacunación constituiría no solo un respaldo a la vacuna de Sinopharm, sino también para levantar el temor a algún sector de la población. Pero son especulaciones mías, pues aún no he podido entrar en detalles, solo su decisión de vacunarse ante mi insistencia, pues está muy expuesta, y aunque en buenas condiciones, tiene 70 años. Además de otros fragmentos que se ven en estos mensajes, los cuales le hemos requerido a la subcomisión y a la comisión, que le requieran al doctor Málaga y al Javier Sánchez Checa, que puedan apuntar estas conversaciones, y también la foto, cuando ella se inocula en la Cayetana Heredia. Muy bien, doctor Peña, han sido los descargos del abogado de la ex canciller Elizabeth Astete, el doctor Juan Peña, su abogado ha estado con nosotros, y vamos a estar vigilantes esta semana respecto a lo que decida la subcomisión de acusaciones constitucionales. Que tenga usted muy buenas noches, doctor Peña, hasta luego. Dejamos el tema de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso para meternos de lleno, luego de esta brevísima pausa, en las elecciones, en los debates. El debate de anoche puede marcar algún derrotero de este rush final, de estas tres semanas, poco menos, que queda para la elección del domingo 11 de abril. ¿Cuánto se puede mover en el tablero? ¿Cuánto influyen los debates en una elección? Es la pregunta que siempre nos terminamos haciendo. ¿Vienen los debates del Jurado Nacional de Elecciones, por si acaso? Allí, creo yo, se va a definir bastante. Vamos a regresar con Mauricio Sarabia, y luego tenemos un debate de económicos, de equipos económicos, entre José de Chávez, Juntos por el Perú, y Eloy Durán, de Renovación Popular. Porque nada está dicho.